Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción sexta al artículo diecinueve de la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad con la finalidad de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice acciones para promover que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones en igualdad de condiciones que los demás usuarios. Para Nueva Alianza es fundamental garantizar la igualdad de derechos para todos los mexicanos. Es por esta razón que nuestra agenda legislativa parte del principio de inclusión que integra a todos los grupos de la población, principalmente a los más vulnerables. Nuestra constitución política establece claramente en el tercer párrafo de su artículo sexto que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Este principio no sólo está plasmado en la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo diecinueve el derecho a la libertad de expresión, el cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole la libertad de expresión. En concluencia de lo anterior, en 2011, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas comentó que los signatarios deberían tener en cuenta la medida en que la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, como internet y los sistemas de difusión electrónica de la información en tecnología móvil, han cambiado sustancialmente las prácticas de la comunicación en todo el mundo y garantizar su accesibilidad a todas las personas es un derecho. En congruencia con estos principios, se incluyó en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión un capítulo dedicado a los derechos de los usuarios con discapacidad. De este modo, se señala en el artículo 200 que con el objeto de que exista una igualdad real de oportunidades, los usuarios con discapacidad gozarán de derechos, como solicitar y recibir asesoría de los concesionarios sobre el uso de los servicios de telecomunicaciones, contratar y conocer las condiciones comerciales establecidas en los modelos de contrato de adhesión a través de medios electrónicos, incluyendo páginas electrónicas que deberán contar con funcionalidades de accesibilidad, contar con equipos terminales que permitan la accesibilidad de las personas con discapacidad motriz, visual y auditiva a los servicios de telecomunicaciones, al acceso a un número telefónico para servicios de emergencia que contemple mecanismos que permitan identificar y ubicar geográficamente la llamada, a no ser discriminado en la contratación y la provisión de los servicios de telecomunicaciones, que las instalaciones o centros de atención al público de los concesionarios o autorizados cuenten con adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan recibir atención, entre otros. Derivado de lo anterior, para Nueva Alianza resulta evidente que debe existir una armonización entre dicha ley y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Por este motivo, proponemos que se adicione una fracción al artículo 19 de dicho ordenamiento en la que se incorpore la obligación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de promover que las personas con discapacidad tengan acceso en igualdad de condiciones que los demás usuarios a los servicios de telecomunicaciones, incluido el Internet y la banda ancha. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, estamos decididos a conseguir que las personas con discapacidad tengan acceso al uso de las tecnologías de la información y comunicación, ya que constituye una de las formas más propicias para consolidar su desarrollo personal, facilitar su integración y ampliar también su participación en los procesos democráticos, educativos y de diversidad cultural. Nueva Alianza quiere ser la voz de las personas que viven con alguna discapacidad. Por ello, buscamos realizar cambios legislativos que les garanticen el uso y el intercambio de información y conocimiento a los que tienen derecho, según nuestra Carta Magna. Compañeras y compañeros diputados, tenemos confianza en que comprenderán la importancia de esta iniciativa y se unirán a nuestra propuesta. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Reyes Avila. Gracias.